En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo religioso, cultural y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, A, puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Hola, hola, bienvenidos a tu programa, queremos ver a Jesús, el programa de televisión de la diócesis de Punto Fijo. Y hemos llegado pues ya al final del año, hoy 31 de diciembre, dándole gracias a Dios por todo lo vivido, por todo lo acontecido a lo largo de este año. Que no todo fue color de rosa, no, claro que no, ¿verdad? Han habido decepciones, han habido sufrimientos, ha habido gente que se nos ha despedido, que está ya reinando con el Señor en los cielos, pero sin embargo, aquí estamos, aquí seguimos. La pandemia continúa en nuestra vida, pero gracias a Dios un poquito menos que en algún momento de los años anteriores, ¿verdad? Que tenemos que seguir cuidándonos. Y entonces, bueno, vamos a pedirle a ese Espíritu Santo que nos haga entender que estamos en pandemia y que tenemos que cuidarnos y seguir adelante. Pidamos al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento, que ilumine nuestro corazón y nos haga entender que somos prójimos, ¿verdad? Que somos próximos para todos y cada una de las personas que conviven con nosotros y que en algún momento a lo largo de nuestros días o de nuestra vida nos toca tropezarnos con algunos que aunque no convivan con nosotros, pues pero también es nuestro prójimo, ¿verdad? Por eso te invito a que ubiques desde ya en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 18. Y dice así, Al principio ya existía la palabra, la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios, todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada de cuánto llegó a existir. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo pero el mundo aunque fue hecho por ella no la reconoció. Vino a los suyos pero los suyos no la recibieron. ¿A cuántos la recibieron? A todos aquellos que creen en su nombre les dio capacidad para ser hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana sino por el hombre como el hombre lo desee sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria la gloria propia del hijo único del padre lleno de gracia y de verdad. Palabra de Dios te alabamos Señor. Y bueno aquí nos damos cuenta hoy en el evangelio de Juan en el capítulo 1 del 1 al 18 que vino la palabra. ¿Quién es la palabra? Pues la palabra es Jesús hecho carne ¿verdad? Ese niño Jesús que celebramos el 24 de diciembre o 25 en Navidad pues hoy se hace también presente a lo largo y ancho de todo el mundo ¿verdad? Y lastimosamente como nos dice aquí la palabra de hoy dice vino al mundo y muchos no le reconocieron. Quiera Dios que si en este año pues no reconocimos al Señor de la gloria ¿verdad? A Jesús de Nazaret que tenemos ya vislumbrando un año nuevo que se avecina y que nos da esa oportunidad de volver a darnos cuenta de que ahí está Jesús en cada uno de nuestra gente que está a nuestro alrededor. Es bueno que pensemos en eso ¿verdad? Que este año al comenzar es el nuevo libro de la vida ¿verdad? Ese libro, esa nueva página de este año que comienza pensemos en eso ¿verdad? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? ¿Lo conocemos? ¿No lo conocemos? Pues empecemos a tener esa disponibilidad para conocer al Señor. ¿Lo recibiste en tu corazón en Navidad? ¿No lo has recibido? Pues todavía te queda la oportunidad de todo este año para ver si verdaderamente has recibido al Señor y que has hecho tú para que los otros reciban al Señor si ya lo recibiste ¿verdad? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu misión a lo largo de este año para que el que no conozca al Señor comience a conocer al Señor? Recordemos que el sentido de la Navidad, el verdadero regalo de la Navidad es Jesús mismo. Y si no lo descubrimos a lo largo de esta Navidad pues nos queda hoy ya fin de año y este año que comienza el darnos cuenta que ese regalo de la Navidad es el mismo niño Jesús. Ya regresamos con tu programa Queremos Ver a Jesús, el programa de Televisión de la diócesis de Puerto Rico. Ya volvéis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Me llenó de inspiración cuando comenzó a cantar la gaita tradiciona que adora nuestro señor. Me llenó de inspiración cuando comenzó a cantar la gaita tradiciona que adora nuestro señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 regresamos con tu programa. Queremos ver a Jesús. el programa de televisión. de la diócesis de la diócesis de punto. Ya volvemos. Gracias. Mi padre todo me enseñó Mi padre reparaba cosas para todo el mundo Era un ejemplo para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz Siempre ayudó A todos en necesidad A través de los años reparamos cosas de amigos Y de algunos desconocidos también Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas Enseñe haciéndolo Pásala Con ejemplo en serio Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Un mensaje de la Fundación para una vida mejor Y de algunos desconocidos también Y de algunos desconocidos también Un mensaje de la Fundación para una vida mejor mejor Y de algunos desconocidos también Un mensaje de la Fundación para una vida mejor mejor Y de algunos desconocidos también Y de algunos desconocidos también Un mensaje de la Fundación para una vida mejor 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 Y de algunos desconocidos también 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 Saludar a toda esa gente que está pendiente en Maravén En La Puerta, en Banco Obrero, aquí en Caja de Agua Que está pendiente de nuestra programación Y quiera Dios que el año que viene Pues mejore la señal que podamos tener Esa señal de Inter a lo largo y ancho De toda la península de Paraguay Agradecer a Dios porque Aunque todo no ha sido como les decía al principio De color de rosa, sin embargo Nos ha mantenido la vida, ¿verdad? Que de repente hemos sufrido alguna enfermedad A lo largo del año Pero agradecer al Señor que nos ha mantenido la vida Y que hemos podido llegar al último día De este año 2022 Agradecer al Señor porque Esos planes frustrados nos enseñaron, ¿verdad? A levantar los pies Nos enseñaron a que podíamos ser O a que éramos fuertes Y a que podíamos seguir adelante Agradecer al Señor cada una de las cosas Que nos sucedieron día por día Para decir aquí estamos y aquí seguimos Y podemos decirle al Señor Gracias, Señor, gracias Vamos a despedir este programa en el día de hoy Pues dando ese feliz año Y vamos a invitar a nuestros ángeles del Santísimo, ¿verdad? Para que digamos todos juntos un grito de feliz año Y ellos van a terminar después con una canción ya Para cerrar nuestro programa Para todos y cada uno de ustedes Que sea un feliz año y un venturoso año nuevo Que en su familia reine la paz, la cordialidad, la fraternidad Y que todos aquellos que tienen su familia por fuera, ¿verdad? Los hijos, los nietos, los sobrinos, los hermanos Los papás que están por fuera Puedan el año que viene de alguna manera reunirse Y volver a abrazarnos como lo hemos hecho en años anteriores Por eso los invito entonces a mi grupito, ¿verdad? A mi querido niño, mis queridos poros de ángeles del Santísimo Sacramento Que digamos a una sola voz, feliz año, ¿verdad? ¡Feliz año! 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 Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi cuerpo Lo que yo quiero es desearle a mi cuerpo Quieres ir a la mano feliz Sin tristes, con mucha sanción Yo mi deseo, mi deseo Yo mi deseo, mi deseo Feliz año, gritamos feliz año cuando termina la canción Que todo se convierte en alegría Que se cierren las cosas de cristal Que todo se convierte en alegría Que se cierren las cosas de cristal Que vive la estrella bella Que vive la estrella bella Con la felicidad Con la felicidad Quiero desearle a mi cuerpo Lo que yo quiero es desearle a mi cuerpo Quieres ir a la mano feliz Sin tristes, con mucha emoción Los hombres del cielo Quis del teó son Los hombres del cielo Quis del teó son Feliz año Hombre y Dios Redentor Hombre y Dios Redentor